E. Jiménez Jerez, con el número 41, Alma de Rezabaile A. Nogales Zamorano, y con el número 42, Academia José Hernández y Ruiz Arias. Séptima ronda, señores del jurado. ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué seas tan sufrido? Corazón, yo no sé lo que te han hecho. ¿Para qué seas tan sufrido? ¿Cuántas veces yo me desperté? Soy yo santo, soy yo santo. Porque en sueños yo miraba a mi madre, y ella me estaba esperando. Es por eso que mi canto tiene... Es que en ella hará tristeza. Porque en él vive una esperanza cierta, que lleva mi alma despierta. Porque en él vive una esperanza cierta, que lleva mi alma despierta. ¿Cuántas veces suelo yo pensar, que yo llevo un castigo, que lleva mi alma despierta, de sentir y nunca poder llorar? ¿Cómo llora un resentido? Quiero a Dios que pueda yo volver a mirar, a mirar yo, dar mis quejas, y poder decirle con emoción, me perdona mamá vieja. Me perdona mamá vieja. Porque en él vive una esperanza cierta, que lleva mi alma despierta. En él vive una esperanza cierta, que lleva mi alma despierta. ¿Todo listo? Bien, gracias señores por el maravilloso espectáculo que nos brindan ronda tras ronda. Avanzamos, ronda número 8. Sí, con el número 40.